Música Música Un banchero que se va Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Ya tengo miedo de verte De verte después Que dice A cumban, cumban, cumban Cumbanchero 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 Está sonando Cumbanchero ¿Dónde se va? Cumbanchero que se va Cumbanchero Que se va ¡Gracias!